Comprendo en tu mirada que ya mi presencia Que estorbe y por cobarde no me dices a mi Me cansé controlando mi agotada paciencia Me cansé evitando contigo discutir Me cansé que me trates con tanta indiferencia Si te hice un motivo me debes tu decir Solo así podría implorarte clemencia Pero no puedo hacerlo porque no te ofendí Me cansé de guardar ya las apariencias Estoy viviendo contigo muy feliz ¿Para qué fingir si nuestra convivencia Es para mí un eterno, un eterno sufrir? ¿Para qué fingir si nuestra convivencia Es para mí un eterno, un eterno sufrir? Quiero mantener tranquila mi conciencia Tal vez resuelva separarme de ti Solo así evitamos discusiones e indolencias Por las cuales un día nos tengamos que agredir Pero estando contigo recibirás el precio Que por tu indiferencia yo debo de pagar Si no ves a ni agravios te daré mi desprecio Veremos hasta cuando podemos aguantar Me cansé de guardar ya las apariencias Que estoy viviendo contigo muy feliz ¿Para qué fingir si nuestra convivencia Es para mí un eterno, un eterno sufrir? ¿Para qué fingir si nuestra convivencia